Saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la marca Pagani porque Pagani reafirma su apuesta por los V12, incluso podría fabricar un SUV y bueno, en una reciente entrevista al CEO de la marca italiana obviamente Horacio Pagani, desvela parte de los planes de futuro de su automotriz y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, en pleno auge por la electrificación y los motores de baja cilindrada Pagani se desmarca y su CEO afirma que seguirá apostando por los motores V12 gasolina por lo menos hasta el año 1026 y bueno como sabemos, en una entrevista con el medio Autocar el CEO de esta automotriz, Horacio Pagani ha confirmado también la fabricación de un hypercar 100% eléctrico que conviviría con la mencionada apuesta por los motores V12 gasolina y bueno Pagani se mantiene como una pequeña marca artesanal muy exclusiva dado que solo produce 40 autos al año pero la marca es rentable y ya prepara el reemplazo del Guaira denominado con el código CES-10 cuyo lanzamiento está programado para el año 1022 bueno, este nuevo modelo no será eléctrico y será profulsado por la última evolución del motor de gasolina tipo V12 de origen Mercedes AMG y de hecho el objetivo es que esté homologado hasta el año 1026 bueno junto a ello el CEO y fundador de Pagani también ha confirmado la fabricación del mencionado hipercar eléctrico de altas prestaciones y bueno según ha confirmado el mismo los seguidores de la automotriz han ido evolucionando y de hecho si su cliente rondaba los 50 años ahora la edad se ha rejuvenecido y de manera significativa y Pagani cuenta con clientes más jóvenes en Asia Pacífico y también en Norteamérica y Silicon Valley y bueno, por último el CEO ha confirmado que más allá de 2025 puede haber algo más radicalmente distinto podría ser un SUV si bien este tendría un precio de unos 3 millones de euros algo así como 6 millones de pesos chilenos o más allá para estar en línea con la estrategia actual de la marca y asegurar la exclusividad y bueno este proyecto contaría con distintos componentes de Mercedes AMG que ya cuenta con todoterrenos en su gama actual y bueno con esto me despido adiós camifuera chao